¡Hola chicos! Como ya hace mucho frío, vamos a preparar una merienda muy calentita para nuestros bebés. Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola Alex! ¡Hola Lily! ¿Qué hacéis con el pijama puesto? Aún no es hora de irse a dormir. ¡Ah, que tenéis frío! ¡Claro, es que ya ha llegado el invierno! Pero no os preocupéis, tengo la solución para entrar en calor. ¡Vamos a hacer un chocolate bien calentito con churros para merendar! ¿Qué otra merienda se os ocurre para hacer en invierno, chicos? ¡Contádnoslo en los comentarios! Necesitaremos cambiar el pijama por el traje de chefs. ¡Qué bien! ¡Ya estamos preparados! Primero encendemos la placa. Tenemos que esperar a que se caliente y después echamos la leche en el cazo. ¡Genial! Ahora echamos varios trocitos de chocolate negro. Para que se derrita mejor, tenemos que remover con la cuchara. ¡Así! ¡Mirad! ¡La leche ha cambiado de color! ¡Ya casi está listo! El siguiente paso es espesar la leche y el chocolate. Y para eso tenemos que echarle maicena. ¡No sabes lo que es, Lily! La maicena es harina, pero hecha con maíz. Y es muy buena para que el chocolate no quede tan líquido. ¡Vamos a echarlo en el cazo! Y vamos a añadirle una pizca de sal para potenciar el sabor. ¡Y mucho azúcar! ¡Pero sin pasarnos! Y con la cuchara volvemos a remover hasta que se disuelva y quede todo bien mezclado. ¡Listo! ¡Mmm! ¡Huele fenomenal! ¡Vamos a echarlo en vuestras tazas! Y para acompañar el chocolate... ¡Vamos a comer estos deliciosos churros! ¡Es muy fácil! Primero tenéis que coger un churro y después mojarlo en el chocolate. ¡Y ya está! ¡Ahora os toca a vosotros! ¡Ups! ¡Hay que tener cuidado de no mancharse! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¿Están listos nuestros pequeños chips? ¡Ja! ¡Genial! Necesito una cosa. ¿Os gustan las piruletas? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡No hace falta que me contestéis! ¿Pero alguna vez las habéis hecho en casa? ¡Son facilísimas de preparar y están igual de buenas! ¿Queréis que probemos? ¡Bien! ¡Vosotros también podéis hacerlas! ¡Estad atentos! ¡Y no os olvidéis de contarnos en los comentarios cuáles son vuestras piruletas favoritas! ¡Mirad! ¡Ya tenemos listo el ingrediente principal! ¡Que es... ¡chocolate! ¡Hemos derretido una tableta en un cazo a fuego lento! ¡Suficiente para tres piruletas! Lo primero será hacer la forma. Vamos a hacerlas redondas, pero vosotros podéis darle la forma que queráis. ¡Incluso usar moldes! ¡Han quedado perfectas! Ahora tenéis que escoger otro ingrediente más para cada una. ¡Yo voy a ponerle trocitos de avellana! ¿Y vosotros? ¡Fresa! ¡Genial, Alex! ¡Está buenísima con el chocolate! ¡Galleta! ¡Qué golosa eres, Lili! Vamos a hacer el relleno de nuestras piruletas. ¡Trocitos de avellana para la mía! ¡De fresa para la de Alex! ¡Y una galleta para Lili! ¡Importante! ¡Acordaos de poner los palos! ¡Si no, en vez de piruletas tendremos bombones! ¡Añadimos una capa más de chocolate! ¡Y el toque final! ¡Tres caritas sonrientes! ¡Perfecto! ¡Solo falta esperar a que se enfríe el chocolate! ¡Estáis impacientes, eh! ¡Creo que ya están! ¡Están buenas! ¡Qué pasada! ¡Están buenísimas! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! Bueno, chicos, tenemos una noticia. Ya veis que nuestros bebés están listos para cocinar. ¡Y es que les gusta tanto que hemos decidido hacer nuestra propia serie de recetas! ¡Si queréis, podéis participar y aprender con ellos! ¡Escribidnos en los comentarios los platos que os gustaría que preparásemos! ¡Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un postre! ¿Cuál habéis elegido? ¡Oh, ya veo que no estáis de acuerdo! ¡Tú, Lili, quieres hacer un flan! ¡Y tú, Alex, un pastel de chocolate! ¡No os preocupéis! ¡Ya sé qué podemos hacer para resolverlo! ¡Vamos a hacer un chocoflan! ¡También se le llama pastel imposible! Es un postre que es flan y pastel de chocolate al mismo tiempo. Pero ya veréis que no es difícil de preparar. Este pastel tiene tres capas. La primera es de caramelo, así que vamos a echarlo en el molde. ¡Oh, qué pasa, Lili! ¿Me olvidó de algo? ¡Cierto! ¡Menos mal que me avisas! Siempre que hagamos un pastel, primero hay que cubrir el molde con mantequilla para que no se quede pegado después. ¡Ahora sí! ¡Echamos la capa de caramelo! ¡Y preparamos la segunda, el pastel de chocolate! Tenemos que fundir una tableta para mezclarla con la masa. ¡Eso es, Alex! La calentamos en la sartén hasta que quede líquida. Y le añadimos mantequilla. ¡Ahora vamos a hacer la mezcla! Para completar la masa lo mezclamos con los huevos, el azúcar y la harina. Y ahora toca mezclarlo todo muy bien para que no queden grumos. ¡Así, con mucha energía! ¡Listo! ¡Y ya tenemos la segunda capa lista! ¡Solo nos falta el flan! Este lleva más huevos, seis, para darle otra textura más espesa. Añadimos la leche condensada, leche entera y una pizca de vainilla para darle ese sabor tan rico. Y una vez más batiremos todo bien para que quede bien mezclado. ¿Os acordáis que os dije que el chocoflan es mágico? Veréis, aunque echamos primero la capa del pastel y después el flan, mientras estén en el horno se van a cambiar de sitio mágicamente. ¡Listo! ¿Vemos cómo ha quedado? ¡Qué emoción! ¡A ver! ¡Hala! ¡Qué pintaza tiene! ¿Lo veis? El flan ha bajado hasta el fondo del molde y el pastel se ha quedado encima. ¡Magia! ¿Quién quiere probarlo primero? ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! ¡Qué bien! ¡No íbamos a hacer una nueva receta! ¿Qué os apetece más? ¿Unos batidos de chocolate? Unas tortitas, unos cupcakes o un helado. ¡Mejor que lo decida la ruleta de postres! Y a vosotros, chicos, de todos los postres que tenemos en la ruleta, ¿qué os apetece más? ¡Dejadlo en los comentarios! ¡Batidos de chocolate! ¡Coged vuestros trajes de chefs y vamos a la cocina! ¡Ya está todo preparado para hacer nuestra receta! ¡Es muy importante usar una batidora! ¡Porque aquí vamos a echar los ingredientes y después los mezclaremos! ¡Primero tenemos que echar un poco de leche! ¡Así! ¡Como queremos que nuestro batido sea de chocolate, le añadiremos helado de chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Si en casa queréis hacer otro sabor diferente, podéis usar helado de fresa, libón, plátano! ¡Listo! ¡El siguiente paso es... ¡Remover! Este postre es rápido, sencillo de hacer y muy fresquito. ¡Ya tenemos el batido hecho! Ahora lo servimos en estos vasos que hemos preparado. Uno para Alex y otro para Lily. Pero así... es un poco soso. ¡Tengo una idea! ¡Vamos a añadirle... ¡Nata! ¡Siempre va bien con cualquier postre! ¡Qué buena pinta! Pero... ¡Sigue faltando algo! Lily, ¿sabes que podemos echar a tu batido? ¡Qué buena idea! ¡Trocitos de plátano! ¡Hay que comer fruta! ¡Es muy importante! ¡Hay que pelarlo, partirlo en trocitos más pequeños y echarlo en el vaso! ¡Genial! ¡Tu batido de chocolate y plátano va a estar muy rico! ¡Sí, Alex! ¡Ya vamos contigo! ¿Has pensado que quieres para completar el tuyo? ¡Qué rico! ¡Sí, sirope de chocolate! ¡Aquí está el postre de hoy! ¿Os gusta cómo ha quedado? ¡Pues nos voy a hacer esperar más! ¡A disfrutar! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lily! ¡Como sé que os gusta mucho el chocolate, hoy vamos a hacer un brownie! ¿Qué os parece? Y a vosotros podéis dejar vuestras ideas de postres riquísimos en los comentarios y los haremos con Alex y Lily. Para esta receta, primero hay que derretir el chocolate, como ya hemos hecho nosotros. Y añadirle un poco de mantequilla. ¡Genial! Como tenemos que esperar a que se enfríe un poco, vamos a ir preparando lo demás. En este bol vamos a añadir las yemas de los huevos. ¡Aquí están! Vamos a necesitar tres huevos. Uno, dos y tres. ¡Listo! Y para darle el toque dulce, vamos a echarle un poco de azúcar. Con las varillas batimos las yemas de los huevos. ¡Hay que hacerlo con fuerza para que quede bien mezclado! ¡Perfecto! Y ahora añadimos el chocolate que hemos preparado antes. ¿Sabéis qué hay que hacer ahora? ¡Sí, Lily! ¡Veo que estás atenta! Mezclamos todo y añadimos los últimos ingredientes. Usaremos un poco de harina para que la masa quede esponjosa. Y el toque crujiente de nuestro bizcocho será... ¡Con nueces! Removemos por última vez. ¡Y listo para meterlo en el horno! ¡Ups! ¡Es verdad, Alex! Antes tenemos que echarlo todo en el molde. ¡Ahora sí que está listo para llevarlo al horno! Tenemos que ponerlo a 185 grados para que la masa del bizcocho crezca y quede como queremos. Mientras se hace, vamos a recoger la cocina porque hay que dejar espacio para preparar el acompañamiento. Para que contraste con el brownie calentito, vamos a usar... ¡Helado de vainilla! ¡Eso no lo esperabais, ¿a que no? En estos platos colocaremos el helado y el bizcocho de chocolate cuando esté listo. ¡Una bola para Lili y otra bola para Alex! ¡Genial! ¡Ya está listo para servir! ¡Qué bien huele! ¡Y qué buena pinta tiene! ¡Y ahora a servir! ¡Bronie con helado de vainilla! Esta es la receta original de Estados Unidos, pero podéis combinarlo con el helado que queráis. Creo que Alex y Lili ya están deseando empezar a comer. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!